Esta muestra parecida... Ah, yo necesito una niña. ¿Alguien va a buscar así? ¿Conocen vuestras mamas? Es una... Tenemos una bucheta... Tenemos una bucheta... Que es bucheta... Bucheta... Y chú, chú... Pero... ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! Estoy a punto de irme! ¡Vamos! ¡Aulhos! ¡Aulhos! Sabes que él había... Quedado atapado... Era Kata ¡Es akata! ¿Vas a ver? ¡Papi! ¡Papi! ¡No te ha gustado el cotis! ¡Esta bolsa es tuya! ¡Esta bolsa es suya, ¿verdad, caballero? Sí Perfecto ¿Quién le ha gastado el cotis? El cotis va a ganar a papi Ese es tuya ¡Naj complexity!